Presenta Ancap Sarandí del G. El Rotary Club Sarandí del G junto al municipio concretaron un viejo anhelo de la institución que era homenajear a personalidades reconocidas de la cultura salandillense. Sí, después de tantos años se cumplió con el pedido del exgobernador Douglas que él cuando vino a Sarandí en el año 2013, que vino como gobernador nos pidió a ver si podíamos hacer las gestiones que una calle de Sarandí allí llevara el nombre de Piñata Cardoso. De ahí es que surge la idea de hacerle un reconocimiento a todos los poetas salandillenses. Entonces se pide para poner en el parque, a las calles del parque a ponerle los nombres de los poetas y los escritores salandillenses. El lugar elegido fue nuestro principal paseo de verano, el parque Doctor Elías Regules, a 160 años de su nacimiento. Allí se procedió al descubrimiento de las distintas placas que llevan el nombre de las distintas calles internas del parque. Elías Regules, Osir Rodríguez Castillos, Fernán Silo Valdés y David Piñata Cardoso. Precisamente de este último estuvo presente sus hijas, hijos y su viuda. Para mí es un honor, para mí, para mi familia, para todas las hijas y todos los vecinos y la gente del pueblo, los que lo querían a él, cuando él recitaba que iba y le apreciaban los versos de él, que lo decía con tanto cariño y esa fuerza, esa voluntad que él tenía y que llegaba con todo su corazón a la gente. Yo esperando porque yo sabía que eso iba a suceder, bueno, pero agradezco a Dios que estoy vivita para poderlo apreciar y agradecerle a ustedes la atención y que sea un ejemplo para todos los muchachos que les gusta escribir, que no pierdan la fe, que siempre se llega a lo que uno desea, cuando es con amor y con deseo ferviente del corazón. El ex gobernador Douglas Duarte fue amigo personal de David Piñata y habló del porqué de su iniciativa. Sí, yo sabía que David había sido sepultado acá, nos reunió una amistad de toda la vida, yo conocía, bastante conocí la obra de él por boca de él mismo, porque siempre recitaba su poema y yo lo apreciaba muchísimo. Lamentablemente cuando él falleció yo no estaba en el país, no pude acompañarlo, entonces tenía una asignatura pendiente ahí y se me planteó la iniciativa de plantearle al club la posibilidad de que hubiera una plazoleta, una calle o algo. Después surgió la idea de esta del parque, de poner todos los nombres, me pareció brillante. Y más brillante me parece que llegó a una culminación feliz. Después de tanto tiempo, la espera valió la pena. Por su parte el alcalde dijo que este es un reconocimiento muy importante y necesario, y que jerarquiza al parque que se viene. Sí, un día muy importante, muy lindo, disfrutando, bueno, mucha familia, reconocimientos importantes y necesarios. Hoy me enteraba que desde el 2013 que estaba la iniciativa, bueno, no se había podido concretar, poder realizarlo hoy con toda esta familia, con el grupo rotario que he trabajado muchísimo, con los concejales, bueno, en fin, la verdad que es un día muy importante en donde el parque empieza a tomar justamente la jerarquía, la importancia y, bueno, con nombres realmente muy importantes, que merecen un reconocimiento y, bueno, es el puntapié inicial para el parque que se viene. Bien, y seguimos hablando con el alcalde de Sarandirí, sobre las mejoras que se van a implementar en el parque Regules en este quinqueño. Se habló, por ejemplo, de la bituminización, de la recuperación de la bañera del doctor Regules y de la vieja casona. Allí se estaría instalando una oficina de información turística. Hemos empezado a trabajar ordenando, organizando y, bueno, y ejecutando, comenzando a ejecutar. Así que, bueno, este es el puntapié inicial. Comenzamos arreglando un poco también lo que es la entrada, poniendo un cartel de bienvenida. Y, bueno, es un puntapié inicial de todo lo que se viene y las mejoras que va a tener nuestro parque, nuestro querido parque, doctor Elías Regules. ¿Qué está en tu mente, por ejemplo? ¿Qué mejoras estás pensando para el parque? Bueno, incluso lo recorríamos con el intendente hace unos días y él mismo lo decía, hay que hacerle un riego bituminoso a estas calles. Y, bueno, por supuesto que es nuestro sueño también. Es un lugar en donde muchos niños vienen a hacer deporte, ejercicios, a jugar, en un lugar de familia. Entonces, bueno, es un parque realmente muy lindo. Es un parque chico. Y, bueno, hay que empezar a dotarlo justamente con servicios de buena calidad. Tenemos esta batería de baños que, bueno, que pensamos revestir, tratar de ayornarlo un poco lo que es el entorno del parque. Y, bueno, lentamente empezar con esas obras que, bueno, que le van a dar, por supuesto, que mejor calidad y servicio a todos nuestros contribuyentes. En el centro del turismo, está la casa donde viviera Elías Regules, también la piscina que prácticamente puede quedar algún vestigio. ¿Eso se empieza a recuperar de alguna manera? Sí, bien. Te agradezco la pregunta. Justamente un poco lo que era la bañera de doctor Elías Regules, pensamos rescatarla, estamos pensando a ver de cuál es la mejor manera. Pero todo ese tipo de cosas tiene un valor patrimonial, histórico, turístico muy importante. Y que, bueno, este municipio piensa darle justamente el valor que tienen. Y, bueno, lo que es la vieja Casona, la Villa Mara, también ya estamos pensando en que pueda llegar a ser una especie de pequeño centro turístico en donde la gente que llega a Sarandía del Gí se puede informar, puede tener información de cuáles son los lugares turísticos y toda la información acerca de Sarandía del Gí y la zona. No nos olvidemos que tenemos a muy pocos kilómetros el Museo Batalla del Río de la Plata, tenemos Capillas de Farruco muy cerca también. Es decir, debemos integrar a Sarandía del Gí justamente al circuito turístico. Y, bueno, en eso este municipio está pensando y va a trabajar, indudablemente, que en este quinquenio. Hacemos un alto de información. Hablamos de Ruta 6 al Norte y de las medidas tomadas por el Secoher en las últimas horas. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Banco de Seguros del Estado, Agencia Sarandía del Gí, informa su nuevo horario a partir del 8 de marzo. De lunes a viernes, de 13.30 a 18 horas. Estamos a sus órdenes en Sosa Bernadette 456. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie le da más seguridad. Lubricantes móvil, el mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Jauri 486, teléfono 4367-9799. O 099-367-876. Mientras la ciudad duerme, nuestros artesanos paraderos trabajan elaborando los más ricos productos panificados. Con materia prima de alta calidad. Exquisitos bizcochos. Y un producto tan nuestro como la reconocida galleta hojaltre. Única. No te quedes con las ganas de probarla. Panificadora del G. Martínez Matonte 388, Casi Sosa, Bernadette. Teléfono 4367-9122. Agrograsland Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación. Y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograsland Sarandí del G. Trabajando la tierra. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la plaza teléfono 4367-9039. En farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada. Vinicajero Brow. Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia y Garibaldi, teléfono 4367-9780. Por vehículos nuevos y usados, un solo lugar. Y Cazuriaga Automóviles. Nissan, Fiat, Renault, Nuevo Local. Te asesoramos para un buen negocio. Petrini 366 en Sarandí del G. 099-36-3002. Y Cazuriaga Automóviles. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G. Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Y bueno, esto que le vamos a comentar no es nuevo. Es el mal estado de la Ruta 6 al Norte de Sarandí del G. Pese a los distintos trabajos de mejora que se han intentado realizar. Cansados que la Ruta 6 al Norte no tenga una solución definitiva, usuarios de la misma hicieron llegar a Noticias del G. videos con el estado de las horas de asfaltado. Según cuentan los vecinos, hace prácticamente tres años que una empresa realiza trabajos en toda su extensión, pero las soluciones no se ven. Ruta 6 entre Sarandí del G. y Comercio del Chenique, siempre fue una carretera de pésimas condiciones y con la determinación de hacerla nuevo, llegó el optimismo a los vecinos y usuarios que habitualmente la utilizan. Lo cierto es que si bien se le han hecho horas de asfaltado, hay tramos importantes que ya se ve el deterioro, como se puede ver en la misma, está asfaltada y señalizada, pero las fallas en la carpeta asfáltica es notoria. Bueno, y como se preveía, el SECOED se reunió ayer y tomó distintas medidas ante el avance del COVID-19. A partir de hoy, lunes 22, todo tipo de comercio deberá clausurar sus actividades a la hora 23 de domingos a jueves y a la hora 0 los días viernes y sábados. Los comercios que giran en el ruro supermercado hacia fines deberán permitir el ingreso de una sola persona por núcleo familiar y respetar el aforo del local. Por razones preventivas, este comité recomienda a los estudiantes de La Paloma que concurre el aliceo de Blanquillo evitar el traslado hasta después de semana de turismo. Se exhorta a los propietarios de establecimientos rurales no autorizar el ingreso de campamentistas en semana de turismo. Asimismo, funcionarios pertenecientes al Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa Nacional realizarán estrictos controles en todo el departamento con medios motorizados, aéreos y fluviales. En el caso de los servicios fúnebres se aplicará el protocolo vigente donde se sugiere evitar la aglomeración y al momento del seperio el ingreso a la necrópolis sea de los familiares directos de las personas fallecidas. Es extenso el comunicado. Ustedes lo tienen en su totalidad en nuestras páginas de Noticias del G de la noche de ayer por si quieren interiorizarse de la totalidad de las medidas. Bien, nos vamos. Mañana bien tempranito, como siempre estamos nuevamente para informarles a través de Noticias del G. Ha sido un gusto. Hasta mañana. Presentó ANCAP Sarandí del G.